Mi nombre es Carlos Miguel Palacio García, soy formador del área de trombón, cumplo 20 años de haber ingresado a las redes escuelas de música como alumno. Cuando llegó las redes al colegio tenía 14 años, yo de una dije yo quiero tocar trombón, el barrio de donde yo vengo se llama La Iguaná, es un barrio que tuvo su historia bastante difícil, pero yo miré otra cosa, a mí la música me mostró otro camino. Era de los más avanzaditos, me ofrecieron esa posibilidad de seguir con la música, entonces yo dije sí, vamos, yo le enseño a los niños. Pasé por la universidad, obviamente tengo mi título universitario. Los niños me han enseñado a mí a ser mejor persona, a ser mejor instrumentista, obviamente yo soy el ejemplo de ellos, yo tengo que tocar bien para que ellos toquen bien. También nos reímos, nos tiramos chistes, ellos se tiran sus chistes, es algo de más como una relación de amistad. Gracias. Gracias.